Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian Zanabria. Mi nombre es Daniel Arias. Y nos estamos presentando para la categoría de canto como un grupo musical. Y para nosotros ser un joven santandereano es tener arte, tener esperanzas y somos unos pelajos echados para adelante. Y les venimos a cantar una canción, Vallenata. Y nos estamos presentando por ahí, caminando por las calles y al llorar, que tu risa está perdida, que te sangran las heridas, que preguntas por mi vida y nadie te quiere culpar. Si pudiera enamorarte yo lo haría, ay pero no puedo olvidarla yo tu amor, que me dio a durar un día, que su vida cuidaría, que solamente estaría y nunca le voy a fallar. Ella tiene todo, todo, lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura. Y ella me lleva al cielo, solo como un te quiero, como un niño pequeño, en mí yo le creo tanto tiempo. Esperando una llamada, una sonrisa, que aún conservo su perfume en mi camisa, que es la prueba del amor y que yo le tengo. Y al pasado, tantas cosas en su vida y en mi vida, que ahora quiero dormir por siempre a su lado. Ay, para qué siempre me brinde una sonrisa, que ella tiene todo, todo, lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura. Ella me lleva al cielo, solo como un te quiero, como un niño pequeño, me pide y yo le creo tanto tiempo. Esperando una llamada, una sonrisa, que aún conservo su perfume en mi camisa, que es la prueba del amor y que yo le tengo. Y al pasado, tantas cosas en su vida y en mi vida, que ahora quiero dormir por siempre a su lado. Ay, para qué siempre me brinde una sonrisa.